pues nada chavales vengo de dropear muy bien muy bien así así sí y así todos los días así es como se consigue tener de todo voy a tener que empezar a seleccionar el pantalón 17 por el 253 evidentemente y esto no va aquí me he equivocado vale ya tenemos más espacio aunque no creo que vaya bueno si lo pillo ya es para picar para la picadora todo todo lo que fue arme de eso para la picadora así es que sí hoy vamos a empezar así de tirón de lo que he estado haciendo hasta ponerme a grabar y esto lo que hay ni muy buenas a todos ni nada hoy vamos a tope y voy a decir el por qué durante todo este tiempo que he estado sacando dinos de los megaterios estoy viendo que cuesta muchísimo más que antes sacar mutaciones pero muchísimo muchísimo más poca broma que cuando digo muchísimo más es que no es no un pelín más no no está mucho más chungo sacar mutaciones no sé qué habrán tocado pero dato las co o sea ahora mismo mutar dato las co ya lo voy diciendo no sé qué pasa pero no sale nada bueno a ver picar 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 esto no se va a picar esto sí se va a picar el giganto raptor oye ahora que estoy pensando no puede ser que lo del tema de las mutaciones esté más chapucero que antes porque quieran darle sentido a las plumas del giganto raptor o sea se quieren darle sentido a este dino para que tengas que usarlo me tengo que ver obligado a domar este bicho para sacar mutaciones de vidas chin 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 próximo episodio no próximo episodio no esto hay que hacerlo hoy vale el problema es que para hacer esto necesito un giganoto macho que no tengo en todas estas dos horas no llega que estoy farmeando o sea dropeando me he dado cuenta que no he visto ningún giganoto por ninguna parte y me he pasado por todos los spawns menos por el de la nieve vale porque no tenía la ropa de nieve entonces me tengo que pasar por el spawn de giganoto de la zona de nieve que es lo que me falta por mirar y si con suerte es un macho sacar huevos para domar al giganto raptor hoy toca giganto raptor ahí tengo que ir a por la trampa del giganoto porque si está en la nieve también es un sitio jodido normalmente suele salir por el a ver donde está el obelisco hay como unos caminos por debajo a la falda de la montaña a veces puede salir arriba pero arriba yo no lo he visto desde que empecé a jugar aunque sí que es verdad que esta última partida que he hecho hice un destroy wildinos y no se sabe lo digo porque es que claro con el destroy wildinos ahora ando perdido por los spawns de todo lo que haya visto antes voy a tener que hacer otra montura de giganoto tengo que pillar uno de estos también pero bueno hasta que no tenga giganoto y pille huevos sé que a lo mejor me podrían servir de rex también no la pasa es que van a aguantar menos tiempo de rex el bicho a estar menos tiempo con el rex que con un giganoto no o podríamos probar con un rex a ver cuánto tiempo se tira comiéndose el huevo de rex porque rexes tengo o sea no me hace falta un giganoto evidentemente va a tardar más tiempo con un giganoto seguro pero seguro oye no me digáis que no tengo un rex hembra eso es verdad los dos rexes que yo tenía eran machos 166 el 224 que este fue el 150 de la isla y este fue el primero que pillé era macho a ver es mucho más simple encontrar el rex pero ya tengo que ir a domarlo es más simple de domarlo que un giga la verdad y criar gigas la verdad es que no me interesa es un poco como para qué es que no voy a criar gigas no lo puedo meter en los bosses entonces me da igual 2 27 este es el debe a 265 y este cuál es que no no sé no tiene mutaciones están muy pochos estos creo que uno de estos dos es el que me llevo yo por ahí no pero no tampoco había 6500 y de pegar un 331 y este pegaba 700 vale este me sobra este es el leveado cuevas si tiene el nombre de cuevas vale pues tengo otra crío cámara más chavales y vale pues éste se va a la mierda a la mierda se va a la mierda también mira ahí hay un rex con que sea hembra me vale hembra 75 me vale me chiflas porque no tengo dardos qué quiere decir eso vamos 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 a ver 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 Que mentira, eso si que le ha dado Sí, claro, te tiras al agua Me cago en tu vida Bueno, esto es fácil saber si se va a ahogar En el momento que hace la animación de comer Se empieza a ahogar, ¿vale? Así es que esto es fácil Le pones uno de estos, por ejemplo Le dices, come Y miras la salud No le baja Vale Pues ya está Bueno, pues espero que por lo menos sea un buen dino 70 y algo 150 de daño Me otruñasco Ahora veremos, a ver cuando se termine de domar Creo que va a comer este de carne más otro La trampa aquella la voy a quitar La voy a quitar porque me duelen los ojos de verla De lo mal que iba Que yo opino como me dejasteis en comentarios O sea, la hice muy bajita, ¿verdad? Y por eso pegaba arriba Y no entraba el de gracia Opino igual Ahí va Ya se ha tomado A ver cómo se ha quedado Que ya sabéis que yo lo miro con la crío, ¿eh? O sea, me gusta más mirarlo con la crío La verdad Es más fiel a lo que uno sabe Y si no sabe es haber estudiado De daño tiene un 18% Basura Basura 231 de daño Es pura mierda Tenemos el macho y la hembra De esto Que necesito los huevos Si no, no me puedo ir a por el gigantoraptor Vale, ya me iba a ir Pero no puedo ¿Vale? Piensa las cosas, display Piensa las cosas Que quieres correr demasiado Voy a ir un poquito justo Bueno, empiece la fiesta ¡Gracias! Creo que voy a pillarme Para el próximo capítulo Voy a pillar un recolector de huevos automatizado Y... Iremos tirando con eso 2 minutos 30, gente Voy a por el mod Pues... Vamos a pillar este EGG conector Activar mod Ya está Vamos por dentro A ver 2 minutos acá 20 segundos Muy mal Muy, muy mal EGG To the collection ¿Con qué se hace esto? Cemento... Ah, tengo de sobra Voy a hacer 500.000 500.000 millones 700.000 370 millones Me puedo hacer si quiero Si quiero Ahora quiero Bueno, vamos a hacer uno Lo vamos a probar A ver qué tal está el tema Si vemos que está muy limitado Pues haremos más Pero a priori Lo suyo es no tirarse Media hora mirando culos de dinosaurios Porque es lo más aburrido del planeta De Arca... De Arcamóvil ¿Vale? Así que vamos a dejar esto aquí No sé cómo va esto Pero... Supongo yo que esto tendrá Su menú ¿Y esto qué es? Disable Fertilized EGG Collector Desactivar Recolección de Huevos Fertilizados Rango Rango es enorme Muy bien Y ya está O sea, no hace nada más O sea, disable Desbloquear ¿Bloqueado de qué? ¿De que nadie lo puede abrir? Tonterías No me hace mucha gracia Porque no me mola el ruido No me mola el ruido Esta máquina asquerosa Pero... Es que claro Lo suyo es que me dé para todo ¿Sabes? A ver Aquí me falta bastante Con poner estos hornos Pero en verdad es que Lo estoy usando Vale, vamos a poner la maquinita aquí Vamos a poner así Le vamos a meter el caldo Y... A ver si llega ahora Estaría bueno Que llegara justito ¡Ay, sí que llega! ¡Sí que llega! ¡Ole, Sid, man! Y sé que muchos A lo mejor os preguntaréis ¿Por qué solo le vas a subir Daño? Y no le vas a subir vida O por lo menos de momento Y yo responderé A ver Todos los dinos Si no recuerdo mal Le vean 75 niveles ¿Cierto? Entonces sabes que puedes Levear 75 niveles De lo que quieras Si yo ahora voy mutando Lo que viene siendo el daño No me hará falta Subirle tanto daño Porque acordarse Que estos dinos Tienen el... El bufo Por matar insectos Entonces cuando vaya por la araña Con el bufo Que me da... Que creo que era Un 35% más De fuerza Por cada araña Que matas y tal Significa que Gastaré menos puntos De nivel del dino En el daño Si le voy dando Daño extra Con las mutaciones Entonces Si yo consigo 550% de daño Con las mutaciones Por ejemplo Luego solo tendré que darle Unos poquitos niveles Para llegar a mil y pico Y el resto Se lo doy todo en vida De los 75 niveles ¿Vale? Y con el bufo Ese... 1800 O 1000 de daño Que tenga cada dino Luego se... Duplica Bueno no se duplica Pero casi No sé si un 35 Un 45% más Al tener el... El bufo ese Entonces Por eso lo hago No es esencial Esencial Subirle vida Siempre y cuando Le ves bien tus dinos ¿Vale? Y levearlo No es sacar mutaciones Sino es Llevártelos de paseo Para matar un montón De bicharracos Alphas O lo que sea Para poder Levearle 75 niveles A cada uno Yo en principio Creo que nos podemos ir Ya A por Un gigantoraptor Eso sí ¿Vale? Con que tenga 4 huevos Ya me sobra Y tengo 1, 2, 3, 4 huevos Hostia casi eclosionan ¿Cómo pueden? ¿Tan rápido? O sea esto Espérate tú O es la máquina esta O sea la máquina esta Está incubándolos No me jodas ¿Esta máquina está incubándolos? No puede ser ¿No? Buah Es una putada ¿Eh? Como los está incubando Esa máquina me está jodiendo No me gusta No me gusta Esta máquina no me mola No me gusta lo que hace No quiero que incube Por mí Porque no No quiero que incube Quiero que los deje tal cual Quiero que incube Si yo quiero Vale a ver este ¿Qué es este? Vale este es otro Que nada de nada ¿Veis? Es que cuesta un montón Sacar Mutaciones de lo que uno quiere Entonces yo creo que el gigantoraptor con las plumas Como te da mayor porcentaje Es que ya veréis como me va a salir un rex Nada más tirar el huevo Que opa Vale se muere Mientras eso sea así No va a haber problema Vámonos A por un gigantoraptor Bueno gente Pues ya Me ha craseado Ya lo habéis visto Y Bueno Estoy aquí No sé si tengo el mod Instalado o qué No sé ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué es lo qué? Pero como siempre Al survival En su nivel Me ha craseado hasta el OBS He tenido que volver a poner todo a grabar Menos mal Que el craseo Como tiene un mensaje de aviso Parece ser que el OBS Ha guardado los datos Y está la grabación Y no tengo que volver a empezar De cero todo Menos mal En fin Dentro de lo malo Hay algo bueno A ver Vamos a poner esta Va Oh fría Los aires acondicionados Han desaparecido Eso Significa Que no tengo huevos de rexes Nada más que uno aquí Con lo que Esto necesita luz Porque el generador estará arriba otra vez Quiero suponer Que está arriba otra vez Equiricue Vamos a ponerlo aquí dentro Vale Ya tengo tres huevos de Tres huevicos Vamos a probar Con los huevos de tiranos Adiós rex ¿Vale? Aquí es donde me craseo Aquí es donde me ha craseado Me iba No hace falta nada más Si no recuerdo mal No había que darle de comer Ni nada Simplemente era Esperar Si me vuelvo a grasear Por lo menos Estar aquí O sea Aquí no Porque en el aire moriré Si vuelvo a abrir partida Caeré Desde el cielo Entonces no me interesa No me interesa Morirme Ahora partida ¿Vale? Así sí Vale Acabo de ver uno Pero no hay nido Chavales Buah Qué bajón Hay uno ahí Pero no hay nido Qué chascarrillo Vale Pero si no tiene nido No voy a poder tomar Vaya agonía Güey Hostia ¿Qué pasa aquí? Ay mira Hay otro ahí Tenemos otro aquí debajo Güey Ay Este sí que tiene nido Este sí que tiene nido Nivel 45 Nivelsito 45 Esta vez han salido Los respawns Como muy fuera ¿No? Antes estaban como muy Escondidos en los árboles Y esta vez me han salido Como muy fuera Del bosque ¿No? Qué raro Es raro Es raro Es raro Es raro ¿No? Es muy raro Es raro ¿No? Vamos a ver cuánto duran En comerse Los huevos Suena mal A ver cuánto duras En comerme los huevos A ver Lo suyo sería tirar El huevo El huevoide Y Poner este En En neutral ¿Vale? Para que no le pase nada Y ahora Tenemos que buscar La manera de hacer Que se vaya del nido La mama Colocando algún huevo Por ejemplo Aquí Y nosotros irnos Por aquí El toreo Mientras que ella Se va por el huevo Y viene la cría Y ahí Está cambiándose el huevo ¿Esto cómo era? Ya no me acuerdo ¡Eh! ¿Tenía que hacer algo yo? No, no Ahora Es que no me salía Tío Solo pillaba ayer bajos ¿Ha roto el huevo ya? No, no Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? Que no me acuerdo ¿Para qué? ¡Ah! Vale, vale, vale Me he cagado Vale, que sale debajo Y lo de arriba Es el tiempo Vale, vale ¿La madre sigue allí comiendo? Sí Vale, va Que este es un 45 Este es pocho ¡Vamos! Pitas, pitas Vente Corre Vamos ¿Ah? ¡Ay, no! No, 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 no Tenía que hacer lo mismo Que hacía él Vale, tengo que memorizar El baile que él hace Y escoger de entre esos tres ¡Hostia! Ya se acaba Lo que se daba ¡Ay! No puedo salir Me va a matar ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! No aguanta mucho El huevo de Rex Aunque Me vale Se va para allá Se va para allá Vale Dime qué quieres Dime qué quieres bailar Es A, S ¿Y qué más será? Es que claro Tengo que mirar ¿Qué hace? Se va corriendo ¡Ven! ¡Ven muchacho! Que no hay mucho tiempo Vale A ver qué bailecito hace Hace la vueltecita Que eso es la ¡Ay! No me ha dado tiempo ¿Y Isis? Tío, es que Vale Hasta tres veces Puedo Si no se enrolla mucho Vale Eso es para abajo La S Vale Otro más Y yo creo que lo tengo Sí, porque es más del 50% Es un 54% Otro más Y lo tengo No te prisa Mamonazo Que va a venir la vieja Me va a reventar Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Venga, vamos Vamos, vamos La S Muy bien Muy bien Uy Al mismo tiempo He pillado Me deja irme, ¿no? Uf No me ha tocado el milagro Vale, tengo una hembera Vale Este mismo Gigantoraptor Debería de sacar otra cría Puede ser macho, ¿cierto? O sea, no tiene por qué ser siempre hembra Vale, habría que ver Qué es lo que respawnea Y cuándo respawnea Ay, mira, otro Uli Yo venía por el dosier, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos Nos hacemos A ver qué nivel es Este sí que tiene nido, ¿eh, chavales? Nivel 75 Guau ¿Me dará tiempo con un huevo? Ok, voy a casa y vengo Vamos a ver Vamos a quitar algunos de estos Este Por ejemplo No Mierda Que se me ahoga Puñetero juego De verdad que pa' flipar, ¿eh? Este juego pa' flipar Me molaría probar Si Valen los huevos Sin fertilizar Hostia, ¿está? No 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 Se Se lo ha tragado a la tierra Chaval Está cayendo No te creo No te creo Voy a salir y volver a entrar, tíos Más le vale que esté ahí otra vez el bicho Uff Apareció de milagro Bueno Mientras haya aparecido Que es lo importante Vale Como aquí ya no me cabe en maldino Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Fuera Chocobo Define el fondo así Y esto que come, tíos Esto come carne Esto come chicha Sí, come chicha Vale Y le arranca la plumita Y ahora ya está en azul Y que pone Una hora cincuenta y nueve minutos Me temple Será Ni tan mal Vale La pluma esta Es de daño Pelea confusa Pluma De giganto raptor Pelea confusa Menos Cincuenta y nueve coma Por ciento ¿Cómo que menos? O será Pelea confusa Cincuenta y nueve por ciento De daño ¿No? Más Así lo pone abajo Vale Es que yo esto nunca lo he hecho ¿Vale? Pero Acaba de decirme Que si yo le pongo esto aquí Le va a dar un cincuenta y nueve por ciento Más de posibilidades De que me tire Mutación de daño Vale Entonces tiene un cincuenta y ocho por ciento De posibilidades De que salga Mutación de daño Lo vemos en Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tira la cría La pluma sigue estando Tiene cero 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 Y en daño tiene cero O sea que No funciona la pluma En esta cría A lo mejor es desde que Se aparean No en la gestación ¿Vale? Porque yo no sé si se consumirá la pluma Cuando pase eso Pero lo vamos a ver enseguida Ahora en un minuto veinte Veremos si cuando empiecen a aparearse Desaparece esto Y lo usa para Que la cría funcione Eso es lo que tenemos que saber Yo al menos Porque todavía no he criado con esto ¿Vale? Entonces Esto es lo que hay Hay que probar Cuatro Tres Dos Uno Se tienen que estar apareando Esto sigue sin consumirse No se le puede dar a nada Que ponga consumir Vale Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ah sí Se la ha consumido O sea Cuando pasa De haber truscado A la gestación Es cuando lo consume Vale Ahora Se supone Que ahora sí Que debería de tener Ese 58% De probabilidad De que me salga Una mutación De daño Oye Ni tan mal ¿No? Si se hago un montonazo De plumas así Estamos hablando De que Hay muchas probabilidades O sea Esto ya no va A cosa de No sé si me entendéis Ya no va a cosa De tener que esperar A ver las probabilidades De 20 mutas No sé qué O sea Eso se ve que ya Lo han eliminado Y ahora va todo Con el gigantoraptor Quiero deducir Porque si me está dando Un 58% Es como las probabilidades Que habían Cuando Antes de sobrepasar Las 20 mutas Pero si tú tienes Esa pluma O sea Siempre vas a tener Esa probabilidad Entonces Cuanto más gigantoraptor Tengas Con esa pluma De daño Más probabilidades Tienes De que te salga Una cría Con eso Lo que pasa Es que no te va A dar el 100% De que te salga Entonces Un 58% Es elevado Pero Estamos hablando De que te puede tocar Una chusta Del copón Igualmente Como la que acaba De cagar el padre Lo mismo Te puede salir lo mismo En vez de una cría Te sale un cirullo Que eso Lo vamos a ver Ahora mismo En un minuto 3 2 1 Action Hola eh No ha mutado No ha mutado Porque tiene 228 No ha mutado gente Me ha tocado un cirullo Como ese ¿Ves? Eso es lo que me ha tocado Un mierdón Nada No ha tocado Ah O si Porque 228 Son dos puntos Son dos puntos Más que el padre No es 232 Es lo que a mi me gustaría ver Pero como el nivel del padre Es 224 Si que puede ser Que por parte del padre Me haya tirado una mutación El problema es que como no haya sacado las estadísticas de daño de la madre Seguramente tenga el mismo nivel de daño o menos que este Que la hembra Porque este ya tiene dos mutaciones en daño Entonces tiene dos leveadas en daño Si me ha tocado las estadísticas del padre Pero con una leveada en daño Va a ser inferior a este Lo vamos a ver enseguida 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 Aunque ha sacado los colores de De la madre Vale Tiene tres mutaciones Se ha quedado igual Se ha quedado igual No ha sumado No ha sumado Se ha quedado igual que la madre Pero siendo macho Claro Si yo ahora por ejemplo Uso el macho ¿Vale? Esto es una idea que a mi se me está pasando por la cabeza Si yo ahora por ejemplo Uso el macho Este En vez del base cero Estamos hablando que va a tener Las mismas estadísticas ¿Vale? Evidentemente me va a marcar Que va a tener Seis mutaciones Tres de la madre Tres del padre Pero es que eso a mi me da igual Porque yo A la madre Cuando me saque una cría con mutación Porque tiene aún más probabilidades Estamos Con las mismas estadísticas Tanto el padre como la madre No va a variar Como ahora Que ha variado Ha sacado las estadísticas De la madre O sea ha salido igual que la madre Pero no ha dado Ningún porcentaje Tiene mutación O sea no ha mutado La madre tiene un 2 O un 3 Donde pone mutación Lo voy a mirar Voy a meter a la madre aquí Vale La madre también tiene dos mutaciones Por parte del padre Y una de la madre Lo que significa que la cría macho es igual Como veis tiene todas las estadísticas En cero menos el daño Si yo ahora cambio el padre Que tiene las mismas estadísticas Y le meto una pluma de daño El porcentaje es aún mayor Mucho mucho mayor Necesito un macho Que tenga nivel 2.30 Porque así cuando le ve Lo sabré Porque subirá dos niveles Porque si tengo un 2.28 Y un 2.30 O un 2.24 Y un 2.30 Puede ser que le ve De 2.24 A 2.28 Pero saque las estadísticas De la madre Y no haya mutado ¿Entiendes? Porque hay una variación Entonces necesito un 2.30 2.30 En ambas partes Macho y hembra Y las mismas estadísticas Clonadas Le doy la pluma a la hembra Siempre voy a tener Ese porcentaje De casi el 60% Con las plumas Y cada vez que saque Una mutación nueva Se lo apunto a la madre Le pongo ¿Cuántas mutaciones lleva la cría? La siguiente cría Si es hembra Si es macho Se lo apunto al padre Al nuevo padre Le pondré Que tiene 3 mutaciones Luego saco clon De una hembra Como el padre Y cuando Estén clonados Siempre No sé si Me estáis entendiendo Pero La idea que tengo en mente Para tener Más probabilidades Es Tener siempre Una pareja gemela En estadísticas Y en nivel Cuando la hembra Tire Con la probabilidad De la pluma Tire Una Mutación Ya sea macho Hembra Si es hembra Cambio a la madre Por la cría Si es macho Cambio al padre Por la cría Y Busco un clon De ese nuevo leveado Y cuando ya tenga el clon Vuelvo otra vez a buscar ¿Entendéis? Con otra pluma nueva Vuelvo otra vez a buscar Otra mutación Con otra pluma nueva Y así Sucesiva Winder ¿Entendéis? Y si no me da igual Yo me entero Supongo que la probabilidad Del 58% Será solamente Cada vez que tenga La pluma ¿Cierto? Nos vamos a ir a por Gigantoraptores 2000 años más tarde A ver Voy a dejar El Argentawins Lo voy a dejar aquí No Aquí no Porque si me toca correr Cuanto más cerca esté Cuanto más a mano esté Mejor Ahora Me lo tengo que llevar Para abajo Oye Espera Que no he pillado los huevos Espera Que los tiene este A ver Vamos a poner este Que tiene más vida Y luego este Que cuando se Aburra con uno Que se vaya al otro A tirar los dos En el mismo sitio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Que eso es por lo menos 3 tiradas de la madre... O sea, 3 tiradas de la cría. Vale, vamos, vamos. Vale, vale, sí, 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 sí. Vale, vamos a probar. Vale, 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 vale... me ha hecho nada ah si, si que ha hecho pero no se ve bueno se ha bugueado pero bueno ahí está la madre agacha la cabeza es la S bien vale, tiras la D vale, ya está ya tenemos 4 y nos vamos una eternidad más tarde si gente, yo buscando chocobos por ahí al lado de casa hay un chocobo ahora, que no sé lo que es no sé si es macho si es hembra no tengo ni idea no lo he visto ahora veremos como raya si que comparten el respan con los tericinos está comprobado hay tericinos hay bichos de estos vale, tenemos que mirar uy, 13 graditos ni tan mal ¿quién se está pegando aquí? ¿dónde está el bicho ese? ah, está aquí vale, 13 graditos lo vamos a soltar aquí ay, no tengo huevo ah, sí mira la tortuga vale, vale va para allá va para allá va para allá va para allá el bebé está aquí se está comiendo el huevo muy bien no he visto si es macho o si es hembra y nada pero bueno, me da igual vale uff nivel 20 ah, pero es macho vale 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 vámonos ya tenemos macho, chavales nivel 29 pero bueno es que me da igual lo que quiero es mucho chocobos mucho, mucho chocobos me da igual el nivel yo se lo quiero chocobos voy a hacer una granja pero la voy a hacer aquí para allá como hemos hecho aquí pero en vez de tan ancho más estrecho solo tres pero lo vamos a hacer muy largo muy, muy largo y todos los chocobos en fila así pero para allá todo para allá todo lo que se puede para allá vale esa va a ser mi intención una tinereta de trecimientos y pipipipi todo para allá todo para allá eso lo haré fuera de la cámara porque si no se come mucho tiempo mirar el último vídeo llegamos a cuarenta y tantos minutos por querer meter algo de construcción porque la antepenúltima vez no metí nada y por si acaso a la gente le mola ver algo de construcción para esto sí que metí la construcción vale pero yo que sé no quiero meter mucha más construcción en la serie porque ya es centrarme ya en dinos para para los bosses o sea que necesito una granja de chocobos de estos ya pero ya pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy si ha sido así dale un fuerte like y suscríbete si no lo estás porque si no te vas a perder la serie es una tontería suscríbete y ya está dale a la campanita y ya está y así pues ya te enteras de los vídeos y no tienes que andar buscándome porque hostia y el chaval este que yo vi tiene una serie a ver cómo va tal suscríbete y ya está suscríbete para qué pensar no pienses suscríbete y ya está Gracias por ver el video.